¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Este es el otro video de los TPK 2 Cafetales Grand Club, la versión japonesa. Está bien la información del mantenimiento, nuevo personaje y otras cositas. Bueno, pero vamos a... A ver, ¿qué onda? Primero, el mantenimiento será el... Este... Jueves, desde las 14 hasta las 16, creo. 9 de febrero, obviamente. Otra vez, aquí está medio rara la traducción, pero... Habrá que atinarle. Este mantenimiento va a durar dos horas, al parecer, como siempre. Pero esperemos no se extienda, porque puede pasar. Recuerdan también salirse antes de que inicie el mantenimiento y todo eso. Lo mismo de siempre. Aquí los detalles del mantenimiento. Al parecer es un evento de San Valentín. Un nuevo personaje, un nuevo king. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Su banner y todo. Novos artefactos, que son estos que están aquí. No hay una traducción. Lo creo que ya estuvo. No sé. Pero al parecer funciona en Player vs Player. Yo supongo que si es... Personajes... Este... Si tienen más HP o son personajes... Este... De cierto... De cierta característica. Van a tener un aumento en su HP. Posiblemente reciban menos daño. O hagan ellos más daño. Porque acá abajo está el porcentaje. Pero bueno. Algunos los vas a poder obtener en el evento como siempre. Otros como intercambio. Todo eso. Habrá que esperar a que estén en el juego. El evento de diamantes estará disponible. Donde puedes comprar tickets para el nuevo banner de King. Y pues... Los diamantes que te dan el doble o cierta cantidad. Después de comprar. Cuatro nuevos paquetes que están aquí también. Paquetes de materiales. Y uno donde te viene un solo diamantito. Frascos de AP. Y tres tickets para el banner de King. Es el más baratito. Por la poca cosa que te dan. Mejora la función de invitación a la batalla de aniquilación. Dice que después de cierto periodo. Haya pasado desde que te lo ya está en el juego. La... Invitación a la batalla de eliminación. No ocurrirá algo así. Dice que mientras la invitación actual sea aceptada. Puedes revisar en el historial. O en la historia de invitación en tu mailbox. Mejora en las... En el set de... Usabilidad de los artefactos. Creo que te va a poner lo que mejor te sirva. No sé. Pero bueno. Van a añadir una notificación de reprints de trajes también. Y mejoran la lista de reliquias para cada bestia. El evento de login bonus de San Valentín. Si ya sabía yo que era San Valentín. Vas a recibir un total de 42 diamantes con solo loggearte. Y utilizando... Este... Yo supongo que eran los tickets. O no recuerdo que otra cosa. Pues... Las monedas. Perdón. Puedes intercambiar por estos... Regalitos en la coin shop. Y que te dan de estos ciertos materiales. Supongo yo. Bueno. Pues es... Tres diamantes al día. Así que entren todos los días para que reciban esos 42 diamantes. El evento es Merlin en el mundo de las maravillas. A partir de... Del 9, perdón. Hasta lo que dure el evento. Puedes moverte en donde está el banner aquí. Y te va a llevar directamente hacia la historia. Ah, miren. Aquí están los... Los... Corazoncitos. Yo creo que algunos van a ser de tienda. No sé. Pero bueno. Las recompensas son estas. Cinco diamantes. Dineros. El corazoncito este que te da ciertos... Este... Objetos. Este... Frascos de experiencia para personajes. Tickets de skip. Entre otras cositas. Será la tienda de trabajo de San Valentín. Donde puedes intercambiar por estos regalitos. Entonces eran de este evento. Bueno. También ya saben cómo funcionan. Vas a hacer ciertas misiones. Vas a obtener ciertos materiales. Vas a... A crear ciertos otros materiales. Que yo supongo son las cajitas de chocolate. Vas a dárselos a los personajes. Y vas a recibir la recompensa. Una vez le hayas dado la cantidad que te pide abajo. La recompensa final son... Es un... Un collar de evolución UR. Y creo que como recompensas... Mentira. No son recompensas estos. Nada más son a los personajes que les vas a dar. Las recompensas son estas que están aquí abajo. Son paquete de tarjeta de artefactos. Entre otros materiales para mejorar a los personajes o los equipamientos. La producción de chocolates son estos. Entonces para esto eran las cajitas. Te cambias con todo esto y bla 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 bla. Algunas las puedes obtener en la tienda. Creo puedes comprar algunas cositas. Las otras las tienes que hacer haciendo... Batalla de jefes. Y otras cositas. Evento de misiones diarias. Que es donde vas a obtener... También algunos materiales. Son al parecer tres misiones al día. Para que te den de cada una supongo. Háganlas. Va a ser todo más sencillo. Evento de la taberna también. Durante el periodo del que dura el evento. Va a estar la taberna en el diseño de San Valentín. Que se vea más bonito. Más chulo todo. Evento de... Super Boss Battle. De Hulk. Ahora en vez de ser de arcángeles y eso. Va a ser el Hulk. Estará la dificultad difícil, extrema e infernal. Dependiendo del top en el que quedes. Vas a recibir las recompensas que están aquí. Lo mejor o lo más conveniente. Es que quedes por encima del 60. Para que obtengas más materiales. Además de los 30 diamantitos de siempre. Estarán los puntajes de... Los recompensos, perdón, por puntaje. Donde estarán dos paquetes de cartas de artefactos. El Hulk gratuito. Está llegando a los 20 mil puntos. Si no lo tienes. Ahora lo vas a tener. Y si ya lo tienes completo. Pues lo utilizas para super despertar a un personaje. O para intercambiar por algo en la tienda. A los 30 mil puntos son 5 diamantitos. Estas son las cosas que puedes intercambiar. En la tienda de la Super Batalla de Jefe de Hulk. Háganlo. Creo que son al día. Así que hacerlo muchas veces te sirve para... Tener muchos de estos materiales. Para hacer Limit Break a los personajes. Evento de moneda de amistad. Puedes intercambiar. Ahora sí. Monedas. Supongo yo las SSR. Por este regalito. Que te da estos materiales. Alguno de esos materiales. Así que es al azar todo esto. Evento de dropeo de cajita de chocolate. Bueno. Aquí está. Durante el periodo del evento. Completa varios escenarios. Para ganar cajitas de chocolate de la suerte. Puedes adquirir algunas de las varias recompensas. Que son estas que están aquí. Ninguno te da diamantes. Pero pues te vienen materiales buenos. Dice que estarán trajes nuevos. Y reprints creo. Bueno. No sé si estos de acá arriba. Del Meliodas. Del Scanner y de Diane. Ya estuvieron. No creo que no. Pero bueno. Estos son los nuevos. Los reprints son estos que están acá abajo. Necesitas el personaje. Obviamente para ponérselo. No sé si esté en periodo de venta individual. Pero de que esté por set. Va a estar por set. Ah no. Si miren. Aquí hasta abajo. Al final dice que te cuesta 30 cada uno. Dividido pues. El de Brin Hill. Y el de Sariel. Son únicamente de paga. No estará por set individual. Y reprints de King. Estará también de paga. Si lo quieres. Pues hay que meterle dinero. Reprints también de otros trajes. Que están acá. Y algunos. Creo que lo modificaron. Para que te sirva. Para cierto evento. Supongo. No sé. Pero bueno. Van a estar esos trajes. Por 30 diamantitos. Así que. Aprovechenlo si lo quieren. Evento de combate. Las vacaciones de Gila. Van a estar disponible. Hagan todas las misiones. Para recibir desde collar. R hasta SCR. Y haciendo todo. Te dan dos diamantitos. También estará. Este. La locura. Enmascarada. Algo así. También te darán dos diamantitos. Las recoperas son. Cofres de oro SCR. Y copas de la vida. Creo. Ah. Van a arreglar unas que otras cositas. Pero bueno. Ah. Va a estar añadida. La freya. Al personaje. A la. Perdón. Al banner. De humanos. Gigantes y desconocidos. Usando los tickets. Desde SR. Hasta SCR. Así que. Si a alguien no le salió. Que no tuvo diamantes. O gastó. Todo lo que tenía. Pero no alcanzó los 600. Bueno. Con los tickets. SR a SCR. Puede que te salga. Gracias a nuevo personaje. Aquí está el nuevo King. ¿Qué es lo que hace? Este chaparro. Eh. Su primer skill. Inflinge daño igual. Al 150 por ciento. A 375. Perdón. Por ciento de ataque. A un enemigo. Y lo envenena. Por tres turnos. Su segundo skill. Inflinge daño. De punto débil. Eh. Por un 185 por ciento. De ataque. A todos los enemigos. Su ultimate. Es el mismo. Que el del festival. Inflinge daño. Igual al 300 por ciento. De ataque. A todos los enemigos. Gana el efecto. De abismo. Y toma. 50 por ciento. Menos daño. Por dos turnos. Mientras más. Este. Eh. El ultimate. Va a ser más daño. Y el efecto de abismo. Será. Este. De mayor porcentaje. El multiplicador. Es por 42 por ciento. Siendo un máximo. De 450. Y. El multiplicador del abismo. Es un 6 por ciento. Siendo un máximo. De un 60 por ciento. Así que. Mientras más mejor. Mientras más aumentado. Más mejor. El banner. Pues. Tiras un ticket. O tres diamantitos. Para un. Para un multi. O para un single. Perdón. Y. Su. El multi. Te cuesta. 10 tickets. O 30 diamantitos. Bueno. Se me pasó. La pasiva. Es cierto. Siempre lo hago primero. Y luego se me olvidó. Bueno. La pasiva. Es que por cada aliado. Ada. En el. Participando. En el campo de batalla. Va a incrementar. Los stats. Relacionados del héroe. Por un 10 por ciento. Y el daño dado. Por un 10 por ciento. Por cada aliado. Aplicable. Va a incrementar. Sus stats básicos. Por un 8 por ciento. Además. De que aumentará. El daño del héroe. Por un 30 por ciento. Cuando ataque. A enemigos. De buffeados. Los aliados. Aplicables. Son personajes. De atributo de fuerza. HP. Y velocidad. De los 7 pecados capitales. Así que. Mientras lo combines. Con algún pecado. Va a recibir. Todos esos buffos. Su. Este. Aquí no lo pusieron. Pero. Creo que tiene. Una reliquia. Que dice que. Este. Inflinge. Sangrado por dos turnos. Cuando el héroe. Da daño. Con un ataque. En área. Así que. Beneficia. A su. Pasiva. Le va a hacer más daño. Y. Beneficia. A su segundo skill. Que hace. Daño de punto débil. Así que. King. Está siendo. Muy mañoso. Poniendo tanto de buff. Pero bueno. Es lo que tiene. El banner. Pues es este. Nada más. De aquí. Yo nada más. Tengo al King. O digo. Nada más. Faltaría el King. No mentira. El Elizabeth. De verano. Tampoco lo tengo. Este. Pero bueno. Si les hace falta. Alguno de temporada. Pues aquí van a estar. Están de verano también. Si ya los tienen a todos. Pero no les interesa a King. Pues no tiren. 300. Es un SSR. Al azar. 600. Es el nuevo King. Obviamente. Por ser. Personaje de. Temporada. No va a ser agregado. Al line no permanente. Pero puede aparecer. En otro banner de temporada. Ya sea. En uno de verano. En uno de Halloween. En uno. De este. Navidad. O en el próximo. San Valentín. Si lo quieren. Aprovechen. Si no. Pues no. Pero pues esta fue. La información. El nuevo personaje. Nuevos eventitos. Nuevos trajes. Para el que. Para. Al que le interese. Comprar. Este. Los trajes. Así que. Si le tiran el King. La mejor de las suertes. Si no. Pues ahorren. Porque. Como anunciaron. En las noticias de desarrollador. Se viene colaboración. A mitad del año. Pero bueno. Esto fue el video. Espero les haya gustado. No olviden darle like. Suscribirse. Acá abajo están mis redes sociales. Para que me sigan. Y nos vemos en un próximo video. Al rato. No olviden. 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 No olviden.